¡Suscríbete! Por dentro, pero no existe ninguno de este tipo circulando por las calles de la capital. Son los buses a gas natural. Con capacidad para 101 pasajeros, este bus homologado al Transantiago tiene una autonomía de 550 kilómetros. 270 caballos de fuerza impulsan una máquina que además es sigilosa. La emisión de ruidos de este tipo de motores es un 25% inferior. Las emisiones, no las van a notar, pero es cierto, emite por lo menos 10 veces menos que la misma norma de emisiones bajo tecnología diésel. Emisión de un enemigo invisible, el material particulado ultra fino, sustancia 200 veces más pequeña que un cabello. Serían como las partículas negras que uno ve salir por el escape de los buses, que son partículas muy pequeñas, que es muy fácil que entren dentro del árbol respiratorio hasta la zona más baja, y que se sabe por los estudios internacionales que hay, que son como las responsables principales de producir efectos de salud en la población. El 30% de la contaminación de este tipo proviene de los buses, uno de los ingredientes de la densa capa de smog que oscurece el cielo capitalino. Un problema que también se respira dentro del bus, pero que la autoridad ha atacado con filtros de vanguardia y con la eliminación de los famosos enchulados. Efectivamente tenían niveles de contaminación todavía muy altos, y de hecho la incorporación de todos los buses en este último tiempo cuenta con una de las tecnologías más altas en términos de combustión diésel. Aún así los especialistas aseguran que estos vehículos contaminan 200 veces más que un automóvil, pero no es la única diferencia. Los buses a gas natural duran más que los tradicionales, pero son un 50% más caros. Según los distribuidores de gas natural, esto podría solucionarse con una nivelación tributaria. Hoy en día el gas vehicular está afectado a un impuesto mayor que el diésel. El diésel paga un 37% menos de impuesto que el gas. Pedimos que se igualen los impuestos y esto ayudaría de manera importante a habilizar la introducción de este tipo de tecnología. El problema es que aún no existe una red de distribución adecuada para recargar una flota de buses a gas contratiempo, que resolvieron en Punta Arenas hace tres años. 61 buses de este tipo avanzan por Magallanes. Son modernos, tienen buena calefacción. No contaminan el ambiente, es realmente más económico, más limpio. Son cómodas, no suenan tanto como otros micros. La economía para los dueños y no contamina tanto. Una opción que podría replicarse en la región metropolitana del 2015 con la renovación de mil buses del Transantiago. Momento en que algunas de estas máquinas silenciosas podrían ayudar a descontaminar la capital. Dejamos nuestro país y lo vamos a invitar a viajar a los Emiratos Árabes. ¿Por qué el legal?